Días de nieve por Dana Carroll Días de nieve Contenido ¿Por qué nieva? Página 2 ¿Dónde nieva? Página 4 ¿A quién le gusta la nieve? Página 10 ¿A quién no le gusta la nieve? Página 12 ¿A ti te gusta la nieve? Página 14 ¿Por qué nieva? La nieve viene de las nubes. Las nubes están llenas de gotitas de agua. Cuando hace mucho frío, las gotitas pueden congelarse y convertirse en copos de nieve. Entonces los copos caen de las nubes. ¿Dónde nieva? La nieve cae en invierno. Pero en invierno no nieva en todas partes. Hay montañas donde cae nieve todo el año. Esto pasa porque hace mucho frío allá arriba. En Florida casi nunca nieva. Eso pasa porque allá hace mucho calor. Mira el mapa. ¿Dónde nevó? ¿Dónde no nevó? ¿Cómo lo sabes? ¿A quién le gusta la nieve? A mucha gente le gusta la nieve. Unas personas esquían en los días soleados de invierno. Otras personas montan en trineo. Y otras simplemente juegan. ¿A quién no le gusta la nieve? Hay mucha gente no le gusta la nieve. Cuando está nevando es difícil ver. Quitar la nieve con una pala es un trabajo duro. ¿A ti te gusta la nieve? ¿Vives en un lugar donde nieva mucho? ¿Vives en un lugar donde nunca nieva? ¿A ti te gusta la nieve? ¿A ti te gusta la nieve?